Sábado de concierto con la diva de la banda Jenny Rivera es traído por tus amigos de Alpiste Plus si quieres bajar de peso, sin dietas, sin cambios drásticos alimenticios llama al número en pantalla y compra Alpiste Plus producto 100% natural ¿Quieres bajar de peso? con Alpiste Plus puedes perder de 2 a 6 libras por semana sin ningún cambio de comidas una cápsula de Alpiste Plus contiene más proteína que 2 o 3 kilogramos de carne el Alpiste es una de las semillas más poderosas sobre la tierra las enzimas que proporciona el Alpiste tienen un poder inmenso para desinflamar nuestros órganos como el hígado, los riñones y el páncreas cada cápsula de Alpiste Plus iguala el consumo de 4 libras de frambuesa para bajar de peso y acelerar su metabolismo ¿Qué esperas? Llama ya ¿Qué haces amiga? Aquí preparando Alpiste para bajar de peso pero la verdad ya estoy cansada Deja eso, toma Alpiste Plus ¿Qué es eso? Alpiste Plus son las nuevas cápsulas 100% natural ¿Ah sí? Sí, sí, Alpiste Plus contiene Alpiste puro Raspberry que te ayuda a que bajes de 2 a 6 libras por semana y lo mejor de todo que no necesitas dejar de comer tu comida favorita ¿De verdad? Sí Llama ya ¿Qué esperas? Con Alpiste Plus ¡Si te ves buena!